Y tuvimos esto inmediatamente comenzado el partido, un balón justamente que llega al área. Tapia le obliga o va a chocar justamente ese balón con un pabezco en la mano en alto, algo que tenía su pie dentro del área, su pie izquierdo, no había duda que era penal. Se han jugado como 20 segundos de partido, porque en la primera jugada se gana María Boussat, tras aquello viene este tiro libre al área y después de la revisión electrónica, a través de las imágenes, Piero Massa da el penal. Se para un gran goleador, no estuvo mal ejecutado, sí desviado, pero el gesto técnico fue ideal, con una buena velocidad de balón y Rony Fernández que le iba a recriminar justamente este fallo de penal, como que si hubiese querido fallar a su compañero, llamativo fue eso, pero el partido que seguía a hacerlo ayer. A partir de allí comienza a controlar mejor las acciones del conjunto de Colo Colo, se sacude de la mejor impresión inicial que deja la Universidad de Chile, es increíble, como suelta en la marca de Gabriel Suazo, que llega no solo con mucha libertad, sino que además para meter aquella pared con Lucero, que va a significar otra vez la actuación determinante, en mi criterio, del delantero de Colo Colo. Sí, y que claro, uno entra en duda si fue penal o no, uno de los manuales del estudio dice que dentro del área uno no se barre, ni si no está muy seguro de qué va a suceder, muy bien pateó el penal, elige el palo izquierdo de, para mí, un muy buen arquero, se pone en ventaja Colo Colo y en 23 minutos, si mal no recuerdo, es la ventaja que le permite no manejar el partido, pero sí estar tranquilo, tranquilo el equipo popular. Vamos al minuto 34. Ojo que había tenido dos mano a mano, Campos frente al mismo Lucero, uno frontal, el otro lateral, pero paulatinamente va creciendo la Universidad de Chile, y cuando parecía que el pleito estaba a favor de los salvos, viene esta jugada donde Palacio sea fundamental, rescatando el balón, frente a una salida muy tibia de Saldivia, y lo de Rolly Fernández es fantástico, no solo para recibir, para darse vuelta, sino que además para poner el valor lejos. Ando, fíjate que nosotros quedamos con una posible falta, el chorri de Saldivia que no es, pero a mí me parece que los reclamos de Colo Colo fue... ¿Una previa? La previa, la génese de la jugada, en el inicio, sí. Pero ya... Sí, sí. No. No, 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 no fue de falta. No, no fue. Pero aquí cierra muy bien la pinza de lo que es justamente el marcador de punta. A ver, miramos. No hay nada. Eso de Lucero no hay nada. Para mí no es falta. Y aquí está el balonazo. Y esto sí quizás podría ser decir, bueno, mire, se lo sacó con el hombro. Tampoco lo es. Y aquí sí la definición. Golona. Golón porque Opaso hace muy bien su pega. Va a cerrar la pinza justamente a la espalda de Falcón, pero se lo saca muy fácilmente. Feten al banco de la U porque consideran que encuentran el partido. Reclaman los jugadores de Colo Colo sin sentido porque el gol ya está dado y porque además había sido un primer tiempo no solo muy parejo, sino que además muy entretenido. La U se encuentra entonces con el empate. Ojo que va a estar... Deja nada para usar en posición de remate. Anota el gol, lo que no es poco para el delantero argentino, pero se sanciona la posición de adelanto previa de Oroz, que viene chocado con Morales. Aquí está en ese cruce. Sí, la falta de Oroz no existe, pero sí se puede entender que participa de la jugada y eso es lo que para mí gusto determinó el árbitro. Acá lo vemos. Viene Boussat de atrás, no hay fuera de juego. Sí lo está Oroz y puede entender que le cortó el camino justamente a la defensa de Lucía de Chico. Aún cuando no va en busca de la pelota, es verdad, participa en una posición pasiva activa y es lo que cobra el asistente. Vamos al minuto 62. Bajó el partido en el segundo tiempo, Vichy Aldo. Sí, bajó porque creo yo que Colo Colo quería tener el balón lejos de su arco y lo logró. Entonces se dejó de tener una jugada asociada y aquí vemos el pelotazo justamente de Lucero que es muy bueno y lo que nosotros decimos de este jugador que no tenemos porque está en banca que combina con Boussat y termina Gil haciendo el gol. Sí, hay un mal pivoteo de un volante azul en el medio campo. La pelota da demasiada licencia a la U, no solo en esta jugada, miren. Aquí es Tapia el que falla, miren, cabecilla para atrás. Sino que en todo lo que resta de la acción. Primero por Zavala, que no solo encara y después los defensores de la U nunca lo marcan cercanamente. Segundo porque dejan a Boussat no solo en libertad de mirar y elegir y dar el pase preciso, sino que además Gil aparece con una ventaja en el área que es realmente impensada para un partido de estas características. Ya el partido comenzaba a inclinarse a favor de Colo Colo sin ideas deportivas desde la banca que le cambiasen el rostro a un equipo de Universidad de Chile que estaba largo y estaba sin la contención del balón como juego en equipo. Y aquí, miren, aquí ya empezaron los problemas. Un cabezazo anterior en una pelota de movimiento, pero si lo podemos ver otra vez. Miren, ahí está la cortina, le tapa el camino justamente para ver lo que le permite cabecear muy solo, muy, muy solo a un lucero. Por eso digo que este 80% me da la sensación que es gol del entrenador más que del jugador. De todas maneras, sí. Independientemente de cómo te engañan, de cómo sean los movimientos, dejar solo a Lucero en el área es imperdonado en una pelota detenida. Sí. Bueno, ahí hay que determinar si, y acá sí tiene que pensarlo la U porque ha tenido muchos problemas de puestas de parada, si una marca sonal es mejor que una marca personal. Seguimos con ya minutos, Tapia que va muy fuerte, pero más se le da amarilla, pero el llamado del VAR le confirma que tiene que ser expulsión. Sí. Un lucero que había magnificado varias jugadas anteriormente, pero que en esta, cuando definitivamente entiende que Tapia llega tarde al cruce, cuando siente el puntapié incalificable del jugador de la Universidad de Chile y se va a dejar a su equipo con 10, pero además va a aumentar los problemas de López para encontrar redes centrales en una Universidad de Chile que tiene muchísimos problemas. Tapia se descarta sencillamente con esta roja que le va a significar Sansón. Los abrazos con Ocolinos, más líder que nunca. El equipo de Gustavo Quinteros le ganó a la U con 6.000 personas en Talca 3 a 1, top 5, 7 de Cómodo, 7 de Tudor, nos presentó la jugada top del partido.